Mi queridísimo Maximiliano Mestre, te habla Carlos Mata desde Miami, quería saludarte y felicitarte por tu cumpleaños. Creo que estoy haciéndolo tarde, estaba confundido de fecha, pero igual más vale tarde que nunca. Te deseo todas las cosas buenas, hermano, que tú te mereces y que estés siempre rodeado de la gente que te quiere y que tú quieres. Que estés rodeado de abrazos, de besos, de buena música, de alegrías constantes y de una lluvia de bendiciones para ti y para todos los tuyos. Hermanito, feliz cumpleaños. Dios te cuide.